Allá al frente está el toro. No. No, pues. ¿Dónde está el toro? ¿Dónde está el toro? Concha, allá anda, pero... Permiso, corramos, vamos para allá. Allá está el toro. Es el novillo. Concha, ¿y este? Pero mira este. Es choro. Este novillo. Vamos a buscar al toro. ¿Y tiene algún nombre el toro? ¿Todavía no está bautizado? Bueno, va, te hay que ponerle un nombre a usted, po. Ahora que se lo van a llevar. Concha, ya está. Medio mayudo. ¿Cómo malito, oiga? Sí, medio mayudo. Por eso es que traje todas las vacas. Para hacerlo, para hacerlo neto. Para que lo meta ahí junto con las vacas. Y lo lleve juntito con las vacas para allá. Porque si no, ¿se lo podría llevar? Concha, pero espéreme, ¿y estos son bravos, no? ¿Y los pueden cornear? Tenga un cuidado, cabrón. Chucha, ahí viene. Uy, pero este animal pesará unos 600 kilos. Eh... Este animal pesa... Está mirando fijo. Oiga, está mirando fijo para acá. Salgan, salgan. Con un segundo. ¿Cuánto? 800 kilos. 800 kilos. 800 kilos. Cuidado, ahí viene. No, es que esto va a pasar muy rápido, Pedro. Ahí se juntó con las vacas, ¿eh? O sea, se traje las vacas para engrupir el toro. Para engrupir el toro. Esa es la cosa. Mira, no costó nada. Yo en negocio estoy trabajando de chico. De 12 años. De 12 años en esto. Con mi padre. Y mi hermano que también trabaja todavía en la isla. No, 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 no.